Maris dice, ¿qué pasaría si te arrestaron en los territorios de los Estados Unidos y era menor de edad para solicitar la I-130, pero fue deportado y regresó? Ok, Maris, entonces son dos cosas diferentes, ok, so primero, ¿qué pasaría si fuiste arrestado en un territorio de los Estados Unidos y eras menor de edad? Si eres menor de edad y cometes un delito, depende de cómo se clasifica el delito, ok, por ejemplo, si tienes 16 años y fuiste arrestado y te llevaron a la corte juvenil, entonces no tienes nada de qué preocuparte, porque la ley de inmigración, excepto para casos de DACA, y ahorita no estamos hablando de DACA, estamos hablando de la residencia, Si tienes un arresto en la corte juvenil, inmigración no le va a dar peso, no le va a dar mucho peso a ese delito, no te va a descalificar, todavía puedes arreglar papeles, ok, pero si tienes 16 años y el caso fue a la corte del Estado, o sea, la corte donde van los adultos, entonces desafortunadamente te van a tratar como un adulto, y va a ser el, e inmigración lo va a considerar lo mismo que se lo considera a un adulto, ok. La segunda parte, si fue deportado y regresa, eso es lo que complica las cosas, cuando uno, no solo es deportado, pero regresa, porque alguien que comete un delito y luego es deportado, todavía tiene posibilidades de arreglar, siempre y cuando se quedan fuera de los Estados Unidos y arreglan por allá, y tal vez piden un perdón, si es necesario por vivir aquí sin permiso o por el delito, pero si se regresó de nuevo, después de ser deportado, ahora tiene lo más seguro un castigo, mucho más fuerte que se llama el castigo permanente, ok, entonces Amaris, si quieres hablar mucho sobre más de eso, obviamente me gustaría saber el tipo de delito, en qué año, y podemos hablar de eso, si gustas, más, más privado, en una consulta, puedes llamar a nuestra oficina al 214-390-6294, mandar un mensaje y alguien te llamaría, ok, gracias.